¡Suscríbete al canal! ¿El cuento de contar se llamaba Los bailarines de Bremen o Los músicos de Bremen? ¿Lo tienes? El cuento se llamaba Los músicos de Bremen. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Dentro de los personajes habían animales, ¿verdad? Había un burro, un perro, un gato. ¿Y qué más? ¿Era un gallo o era un pato? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál era el otro animal? ¿Lo tienes? Era un gallo. Muy bien. Ahora, también dentro del cuento aparecieron algunos instrumentos musicales, ¿verdad? Vamos a escuchar un sonido. Pon mucha atención. Este sonido corresponde a una armónica o a una guitarra. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Muy bien. Es el sonido de la armónica. ¡Excelente! ¿Vamos con otra pregunta? Nuevamente, vamos a escuchar un sonido de instrumento musical que aparecía en el cuento. ¿Escucharon? Veamos ahora las alternativas. Este sonido corresponde a una guitarra o a una batería. Vamos a ver. Muy bien. La respuesta era la batería. ¡Súper! Ahora vamos a ver si recuerdas qué instrumento tocaba cada uno de estos animales. Comencemos por el burro. ¿El burro tocaba la armónica o tocaba la trompeta? Vamos a ver. ¡Bien! El burro tocaba la armónica. ¡Súper! Vamos con el perro. Vamos a ver si recuerdan. ¿El perro era el encargado de tocar la guitarra o la batería? ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta era la batería. ¡Muy bien! Vamos con el gato. ¿Recuerdan al gato? El gato tenía unas garras que le iban a servir para tocar este instrumento. ¿El gato tocaba la guitarra o tocaba el violín? ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Muy bien! El gato era el encargado de tocar la guitarra. ¡Excelente! Por último, el gallo. Por último, el gallo también tenía una misión en esta banda. La misión del gallo era tocar el piano o cantar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El gallo, con su afinada voz, tenía que ser el cantante de esta banda, ¿verdad? Ahora, vamos a escuchar un sonido de un animal. ¡Con mucha atención! Este sonido corresponde al burro o al perro. ¡Muy bien! ¡Corresponde al burro! ¿Sigamos? Vamos con la última. Escucha nuevamente este sonido de un animal del cuento. ¿Lo tienes? ¿Este sonido corresponde al gato o a un pato? ¿A quién será? ¡Bien! ¡Era el gato! ¡Excelente! Espero que te haya gustado mucho la historia de los músicos de Bremen y puedas compartirla con tu familia. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!